Ahora sí tengo antorchas Señora antorcha, ilumine mi camino, por favor Ahí voy, lo encuentro, lo encuentro, ya lo tengo cerca ¡Ay, torre de diamante! ¡Qué bueno que estoy grabándolo! ¡En tu cara, baby! ¡En tu cara! ¡Ay, no! ¿En serio? Haz TTP, o sea, está aquí enfrente Son dos ¡Oh, soy lo máximo! ¡Sí! ¡Ay, encontré restos! Creo que te emocionaste más cuando encontraste restos ¿Sí? Mira, mira, son uno, dos, tres, cuatro Hasta ahora, espera, 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 vamos a rodear toda la zona Vamos a ver, ¿qué más? Debe de haber bajado No es malo, pero te caigas en la lava No hay nada de lava aquí, ¿cómo ves? Sí, son solo cuatro Bueno, pero cuatro son buenos ¡Ahora, le tengo cuatro diamantes! Genial, genial Qué bien acabaste tu episodio, ¿verdad? Oh, sí, súper bien ¡Oh, le gané, le gané, le gané! ¿Otra vez? Oh, yo estoy aquí ¿En qué templo estás? En el que encontré ¿Hay otro templo? Genial ¿Por dónde entré? Ya me perdí ¿Cómo es tu templo? ¿De selva o de arena? De arena Y bueno, estamos en el mismo ¡Oh, encontré diamantes! ¡Sí! ¡Wow! Cuatro diamantes Mucho oro Lo veo aquí ¡Bien! Pues no es este templo, Stitch Nunca voy a entender qué pasó Pues yo ya bajé al templo Y quité la placa Y aquí están los cofres Estoy llena ¿Dónde estás queriendo ver? En el templo ¿Puera yo escubido? En el templo ¡No! ¡Soy subnormal! Puse el muñeco de nieve en la arena Y la arena lo mata ¿Tampoco? Sí, la arena los que... Si tocan arena se mueren ¡Borda! Yo no me sabía Pues ahí al lado de nieve Pobre muñeco de nieve Le hice su propósito Decidí poner el muñeco de nieve En el desierto Porque soy un genio Ya voy a empezar Uno Y dos Y un, dos, tres, cuatro Hola, soy Kerubere Bienvenidos al cuarto episodio Ya de esta nueva serie Sí, el título de esta serie Es Tres por el dragón Pero tenemos sorpresas Tenemos a Jonan que se integra a la serie Y va a estar con nosotros Así que también va a haber videos En su canal No se suscriban, no vayan a verlos Yo voy a hacer una lista de reproducción Para que los vean y no tengan que sufrir Es cierto, estamos bien contentos De que se integre Díganle like si quieren que le haga más bushing Sí Ya te dije, no me van a convertir en un puto arbusto Le vamos a hacer una novatada Voten, si quieren novatada ¿Por qué te mueres? Hombre nieve, te odio Yo me quedé aquí, en este templo que encontré Muy, muy afortunadamente Como pueden ver al inicio del video Les dejo ahí unos cortitos Y sobre todo, la forma en la que Encontré mis diamantes, que es increíble Genial, sensacional Maravillosa Es más, por lo de ti Bien, ya Oye, intentabas ofocarme Dejas a gusto Si se perdieron algún episodio, pásense a los canales De los chicos, los dejo en la descripción Otro de arena Yo no los invito Que me eches arena, no que me peguen Que me pongas arena para ofocarme A gusto Estoy llevando todo lo que puedo Porque vamos a poner más bonita la casa Oye, te hiciste una casa nueva, ¿no? ¿Ya no vas a vivir más con nosotros, o qué? Estaba haciéndome la casa Pero acudí en tu rescate Y morí en la maldita pirámide de arena Ah, también está grabado Y también está al inicio No es mi culpa Que tú no sepas Que se activan las trampas Cuando entras a un templo O sea, eres... Yo no la apreté a propósito Se activó porque había lag Claro, todos Vamos a lag Ay, me están pegando Según mi juego Yo no Ten Ten Mate Ahí está De armadura Según mi juego Yo había roto la trampa Sí, Jonah Ya es de los consentidos Bien De los consentidos Yo tengo una nueva De los consentidos Nos da cosas A los creepers nunca les dan nada Ni a los esqueletos Nada más a nosotros ¡Ay! Entró agua por aquí Nada más a los esqueletos ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, creeper! No se lo saquero Yo estoy acá comiendo chuleta Comiendo un bistec Voy a seguir haciendo mi casa Y me voy a ir de acá Adiós ¡No! Entonces que cada quien haga su casa Yo no antes ¿Peras o qué? ¿Qué? Si es tu propia casa Voy a ir a robarte todo lo que tengas Mientras duermes ¿Eso se llama? ¿Cómo se llama eso? Bullying ¿Grifing? Eso Me estás grifeando la casa No vale Aún no Permítame, ¿sí? Aún no Ni que hubiera moderadores Ni plugins Ni comunidad Ni nada de eso No, no, no No importa Voy a ir a México Especialmente para Grifiarle la casa real Le va a hacer un agujero cuadrado Justo al lado de la puerta Para no tener que abrirla Sí Para que se dé cuenta De que es por lo de Minecraft Ya, a ver, a ver ¿Qué le vas a decir? ¿Qué? Mi vecino es policía ¿Qué le dices a él Cuando te vea? Y vos me hiciste lo mismo En Minecraft Ah, entonces sí Te va a apoyar Sí, sí, sí Supongo que lo va a entender Chicos siguen el canal Y creo que les agrada Ah, mames Es de herro Toda esta valla Desde que era un joven Suelo Ahora tengo 85 años Y hasta ahorita Me da la valla Estoy tan feliz ¿Qué encontré En el templo? Encontré hierro Encontré oro Encontré Todo menos diamantes Terrible, ¿no? Yo en la que había encontrado Había encontrado diamante Pero explotó Qué malas Tienes con los diamantes Últimamente, ¿no? Habían cuatro diamantes Pero viste que yo te dije A donde yo voy Hay diamantes No, no, no Tú ni siquiera estabas cerca De donde yo estaba Que es donde estaban Los diamantes No, no, no Pero yo fui una torre Donde había diamantes No, no, no Otro hoyo Otro hoyo ¿Qué lugar de pieza de regresar o no? Claro No se abandonará Otro hoyo ¿Qué? ¿Me viste cara de Stitch? ¡Ah! ¡Eh! Yo soy independiente No abandonador Es la misma cosa Pero con mejores palabras Con palabras más sutiles Más elegantes ¡Uy, uy, uy! La, la, la Generador de nieve Completamente inútil Por cierto ¿Quién quiere nieve? Por si no sabían A Yonan Les gustan las cosas inútiles A mí me gusta La noche de la selva No, es que le gusta La noche de la selva No es inútil Podemos ser un ejército De hombres de nieve Completamente útil La azulí Quita el medio corazón ¡Ah! Me caí Nadie lo notó Nadie lo notó ¿Se escuchó? Además también puedo Ocubrir para el lag ¡Pibe! ¿Qué es el lag? ¿Viste? Que yo no hice nada Se activó solito ¡Qué, boludo! No me sale, ¿verdad? No, soy muy mala Perdón Lo intenté Lo intenté Por un momento Te confundí con una argentina Mentira Mentira Total y absurda mentira Claro, lo sé Amable Eres muy amable Para decir la verdad Vale Así Esto aquí Estoy haciendo una tontada Esteban ¿Qué estás haciendo tú? ¡Guau! Encontré hierro Me estoy emancipando ¿Por qué no? ¿De tus padres? De la serie Ya Punto De su casa Es muy Medieval ¿Por qué medieval? Porque es de la Medio Eva ¿Qué? Sí, esa época que pasó Antes de la Medio Adán No se burlen de mí Estoy poniendo de antorcha Una flor No, muy mal Listo Ahora cuando crezca Cualquier calabaza Se convertirá en un hombre De nieve automáticamente Solo puse nieve Debajo de donde van a crecer Las calabazas Tampoco es tan complicado El mecanismo De Rexton Y todo ese cochinero No, todo se me cayó Chispas ¡Oh, parkour! ¡Oh! No, soy malísima Sí, hombre de nieve Tú puedes ¡Ve a conquistar el mundo! Está bien Que te muevas ¿Nació en la arena otra vez? No, pero está Parece que los mata Lo que los mata es el bioma No camines hacia el muro Vete a conquistar el mundo Que debe estar remado por aquí también ¿Me ayudan? ¿Dónde estás? Ahora Me hice una casa súper alta En un súper árbol Súper alto Y no sé cómo mojar Es como los gatitos ¿Qué? ¿Les gusta mucho Apilar sus garras Y nunca pueden bajar Del pinche árbol? Miren, miren 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 Tenemos que llamar a Esteli Y ser ese gato, ¿eh? Bueno, a la verga Me tiro ¡Ah! Me tiré ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Te mueviste? No Ahí está, ahí está Soy inmortal No, no es cierto Si ya te habías muerto Pero eso fue de prueba Para probar mis poderes inmortales Oh, no sé dónde está la casa de nuevo Puta madre ¿Y el Creeper? ¡Ay! No se ha ido Necesito más materiales ¿Me prestan? Vecino 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 Me prestó una tacita de azúcar De cobblestone Me prestó un Un estaccito de cobblestone Pero bueno Y ya regresate Ahí voy, ahí voy, ahí voy Sí, papá Ya se va a ser de noche Ah, no, no, no Ahí sí me regreso Pero volaría Voy, voy Voy, voy ¡Ah! Ya te vi, Creeper malvado Ahí hay otro No, es un malvado Voy, voy Voy Matera, matera ¡Ah! No se me abrió la puerta Nadie me quiere Es un desprecio universal ¡Qué miedo! Escuchó al Creeper en el... ¡Ay! Te quiero y yo volteo hacia atrás Oh, bien, 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 bien No pasó nada No pasó nada Estoy bien, tranquilos Eh, se abrió Todo controlado Uy, ¿ahora cómo me voy? ¿Por dónde me voy? Ahí, ahí Espera Oh, hay cuatro camas Me voy a llevar la mía ¿Qué es esto? ¿Qué está? ¡Auch! Ah, con que robando camas, eh No se quiere matar de verdad, eh No, lo siento, lo siento Un hombre de nieve No, ellos no han visto nada Aún Excepto nevar mi fábrica de hombres de nieve Eso sí Molesto Muajajajaja Me robé una cama y nadie se dio cuenta ¡Péguele por gitano! Eso es asalto a casa habitación, eh Roba a casa habitación Te vamos a colgarte los pulgares Ahorita le marco Y te me pongo a gritar ¡Vecino, vecino! ¡Están robándole casa en Minecraft! Llega con un skin de policía A pegarle Y es de noche Díganme que no, por favor Díganme que no Es súper de noche Está lleno de Creepers Es ocho arañas Tranquila, tranquila Estoy buscando lava Chingados, le subo A ver Es momento de utilizar mi Agilidad al máximo Nos molesta cuando le quieres pegar a alguien Y el lag no te deja Está jodido Cuando te quieres salir de un lado Y el lag no te deja Listo Uy, tengo mi casa propia ¡Uy, una aldea! ¿Les dije que encontré una aldea? ¿Un templo y una aldea? No, hombre, es que estoy Picuda Picuda Miren nada más Me voy a llevar todo lo que pueda Estoy cortando maderita justo En el atardecer Chispas ¿Tendrá un horno? Sí Deben de tener un horno Oye, ¿por qué? ¿Por qué dijiste que querías destruir la casa de...? Allá Allá hay horno Stitch ¿De Stitch? ¿Yo? No Ya soy bautizado como Stitch No, te voy a decir Sebastián ¿Qué te parece? ¡Oh, puta madre! Otro mal Todos los mayordomos deben llamarse Sebastián No, yo no dije que quería destruir nada Ah, tengo lag y no me abre los cofres Por favor, por favor Que alguien venga a ayudarme Que diga los hornos Se hace de noche Se hace de noche ¡Ay, no hice puerta! Me quedé encerrado Amigos ¡Auxilio! Voy a poner mi cama Se ha echado una pro Vamos a tomar los cultivos ¡Ay, se hace de noche! ¿Dónde pongo mi cama? ¿Dónde pongo? Cortando madera Ey, te echas de noche Querú Querú ¡Aquí es de día! Ey, se hizo de día Eso fue No vale, eso fue trampa ¡Es brujería! ¡Quémela por hereje! No, 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 no Aquí se ve de día Se los prometo Sí, acá también Pero se hizo de día En un segundo Alguien es un brujo Hay que comarlo Al día de sea ¿Por qué no estuve grabando esto? ¡Eh! Papa Vamos a tirar algo Ah, no tuve que tirar nada Soy tan genial Vamos aquí ¿Dónde está la papa? ¿Dónde está la papa? ¿Cómo mierdas algo de mi casa? ¿A quién le importa, no? No puedo salir de mi casita Acá El punto es que tienes una casa ya Presumido No puedo salir Me quedé encerrado, auxilio Es el karma Eh, me quedó salida Muy bien Yo estoy jodidete Entonces Debo correr No vaya a ser que Stitch Tengan una espada Tengo dos Y de hierro Uy, uy, uy Es de noche Ahora sí es de noche Chispas Me llevo toda la zanahoria Vamos, vamos Y con tu nombre Tranquila, tranquila La espada se llama Yonan Dos puntos de Me van a matar Vete, vete, vete Vete, vete Vete de aquí No sigas aquí Oh, sí Es de noche Pinche Stitch Gitano Roba camas Yo no robé nada No Ya tienes que quedar en la casa Allanaste legalmente la casa Exactamente Yo ya tumbé a mi personaje No está haciendo nada No te dejes ponerse la persona mientras duermes Qué aburrido Quería ver a mi personaje tumbado ahí sin hacer nada Con unos chetos Mande ¿Estás viva? Sí, estoy en la aldea Eso creo Andá a dormir a tu casa Hay un cofre Más hierro Un pico de hierro Dejá de robar Oro Después del gitano soy yo, ¿no? Está tomando prestado Exacto Mira, les dejo dos bloques de tierra Además Les robes o no les robes Siempre se quejan Hacen él Ahora en la versión 1.6 ¿Y qué? ¿Van a venir por mí? Sí, por eso En la 1.6 Les robes o no les robes Se quejan Hacen él Yo no les escucho Yo les escucho Como que quieren hablar conmigo Se pasan con él Ey, güey Voltea Voltea Güey Voltea Bueno, yo voy a dejar el episodio hasta aquí Voy a esperar a que vengan por mí Nadie va a ir por vos Nadie va a ir por ti, eh Estamos esperando para dormir Ya estamos todos acostados Ah, ¿sabes qué? Yo tengo Me voy a hacer una cama Soy una genio Tengo aquí lana del templo Y tengo ¿Y qué más? Tengo piedra Que diga Una genio Una genio Son puras cuadras gumeadas Eres una Es todo robado Es una enfermedad mental eso Bueno, ¿quieren que todos estemos durmiendo o qué? ¿O qué? ¿Eh? Ah, pues sí Ahí está Pero es una cama robada A silenciense A silenciense Oh, mi cama Oh, tan bella Vamos a dormir pues Ahí Ahí está Yo ya estoy acostada Ah, no es cierto Ya, ya estoy acostada Bien Aquí dejamos el episodio Yo los quiero mucho Mucho Mucho